Bienvenidos androides una vez más a Android Curioso, en esta ocasión os traemos la cámara deportiva de la firma china Xiaomi, se trata de la Xiaomi G Camera, una cámara deportiva con la tecnología de la GoPro pero a mitad de precio. Vamos a empezar esta review como no viendo sus dimensiones. Esta cámara deportiva mide 60,4 milímetros de ancho, 42 de alto y 21,2 de grosor sin contar con la lente, todo ello para un total de 70 gramos. Contaremos con un sensor CMOS de sony de 16 megapíxeles con un chip aparela a 7 ls que nos permitirá grabar vídeos a 1080p de hasta 60 frames por segundo 720p hasta 120 y a 480p a 240 frames por segundo. También nos permitirá tomar fotografías de hasta 16 megapíxeles con una gran lente angular de 155 grados con conectividad wifi y bluetooth 4.0. Respecto a la grabación del audio contaremos con un micro dual track. Si adquirimos su funda para el agua podremos sumergirla hasta 40 metros. Esta G Camera cuenta con una batería de Leon Litio de 1010 miliamperios. Realizadas las pruebas oportunas hemos conseguido un tiempo de grabación de vídeo con LEDs y Wi-Fi activados de 85 minutos, nada mal para este tipo de cámara. El lado izquierdo lo encontraremos totalmente vacío, en cambio en el derecho tendremos el indicador LED y el botón para conectar el Wi-Fi. En la parte superior el micrófono y el disparador tanto para foto como para vídeo y en la parte inferior tendremos el adaptador para incorporarle toda clase de soportes y trípodes, otro indicador LED, así también como un nuevo micro. En la parte trasera veremos dos compartimentos, retirando el de la derecha veremos el lugar para la batería y si retiramos el izquierdo la ranura para micro SD de hasta 64 GB, la conexión micro USB para la carga del dispositivo y una conexión micro HDMI para conectarla a nuestro televisor. En su parte frontal nos encontraremos con este gran botón que nos servirá tanto de encendido y apagado de la cámara como de cambiador entre foto y vídeo. Vamos a realizar una prueba de cómo sería. Al pulsar como veis se encenderá el LED que rodea el botón, habrá que esperar unos 5 segundos antes de poder empezar a usarla ya que es lo que tarda en encenderse la cámara. Dependiendo del color podremos saber cuánta batería nos queda en nuestra G-Cámara. Una vez encendida estaremos en modo foto. Usando el botón de la parte superior haremos una captura. Si queremos pasar a modo vídeo pulsaremos de nuevo una vez el botón de encendido y en un par de segundos veremos que se encienden los LEDs y así nos indicará que estamos listos para grabar. Pulsando el disparador empezaremos la grabación y veremos que los LEDs comienzan a parpadear. En ese momento estaremos grabando. Al no tener ningún tipo de pantalla esta Xiaomi G-Cámara, no se podrá configurar directamente si no lo hacemos a través de nuestro terminal conectando ambos dispositivos vía Wi-Fi. Antes de nada la aplicación que deberemos usar tendremos que descargarla ya sea desde su página oficial o a través del código QR de las instrucciones. Iniciaremos la aplicación y veremos que en primer lugar nos dice que encendamos la cámara. Vamos a hacerlo. Le daremos a Next y a continuación nos pedirá que encendamos el Wi-Fi de la cámara. Como hemos dicho antes es el botón del lado derecho. Cuando empiece a parpadear le daremos a Next. Una vez encontrado el dispositivo le daremos a Listo y por último a OK. De esta forma ya tendremos sincronizados nuestro terminal con la Xiaomi G-Cámara. En la aplicación podremos ver tanto el porcentaje de batería de nuestro terminal como el de la G-Cámara y una barra con la intensidad de la señal Wi-Fi entre ambos, que aproximadamente tiene un alcance de unos 10 metros. Contaremos con tres pestañas como veis arriba. En la primera podremos grabar vídeos, en la segunda tendremos snapshot para realizar vídeos de pocos segundos y compartir por redes sociales y en la tercera captura de fotos. Si nos metemos en el menú de foto tendremos normal, tiempo de espera donde podremos elegir el que deseemos perfecto para hacer capturas según el tiempo elegido por ejemplo en una puesta de sol. Captura con retardo para realizar la captura después del tiempo deseado y por último la posibilidad de realizar ráfagas de fotos en función de lo elegido. vamos a realizar una prueba de cómo realizar una captura y vemos que podremos visualizarla en nuestro terminal de la misma manera también podremos realizar captura de vídeo. Podremos ver en ocasiones un pequeño lag pero eso no significa que lo que esté grabando lo tenga y así también la resolución que vemos en el terminal no es ni por asomo la real ya que la cámara crea dos archivos uno con la resolución buena y otra muy inferior que es la que nos manda a nuestro terminal tendremos que extraer la imagen o el vídeo de la sd para poderla ver en gran calidad. Si entramos en ajustes podremos modificar parámetros de vídeo como la resolución tanto de la foto como del vídeo y su calidad así también podremos quitar la grabación y fotografía con la lente en forma de ojo de pez y poder realizarla como si de una cámara normal se tratase. A continuación os dejamos con una muestra de todo lo que podemos hacer con nuestra Xiaomi Jic cámara. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podremos elegir entre dos colores para nuestra Xiaomi G Camera. Tendremos la versión blanca o la verde. Tendremos varios precios en función del paquete que elijamos. Si queremos tan solo la cámara, podremos elegir el paquete básico que está entre los 60 y 80 euros, dependiendo de donde lo compremos y si ofrecen algún descuento. También podremos optar por la versión Travel, que incorpora un palo de selfie por unos 10 euros más. Bueno androides, esto ha sido todo. Esta ha sido la review de la G Camera. Si este u otro de nuestros videos os ha sido de utilidad, ya sabéis, quedaros con nosotros. Nos vemos en la próxima review.